Y bueno, muchas gracias por contar conmigo para este curso, espero que sea enriquecedor para todas y todos los que estáis aquí. Y bueno, lo que yo voy a compartir con vosotras y con vosotros es parte de esta investigación que realicé para mi tesis doctoral y también parte de esas reflexiones que elaboré posteriormente para el libro de la pornografía, que como ha comentado Teresa, se publicó en octubre del año pasado en la editorial Cátedra y bueno, pues va por la quinta edición, efectivamente. Cuando yo empecé a investigar para la tesis doctoral, efectivamente yo no tenía pensado en absoluto entrar en la pornografía, de hecho no tenía una opinión formada al respecto y no consideraba que fuera un asunto importante en el tema que yo quería estudiar. Yo lo que quería estudiar era la reproducción de la violencia sexual y bueno, pues como os digo, había estado educada en la misma sociedad que todas vosotras y todos vosotros y yo no tenía en mente que la pornografía fuera relevante en lo relativo a la reproducción de este tipo de violencia. Entonces yo en ese momento estaba preocupada fundamentalmente por la magnitud de la violencia sexual que sufren hoy en día las mujeres y las niñas, incluso en patriarcados como en el que vivimos actualmente, en que aunque sean mujeres somos iguales ante la ley, parece que la igualdad es un valor así como muy importante. Entonces me impactó mucho ser consciente de la magnitud de la violencia sexual que sufren hoy en día las mujeres y también las niñas, pero sobre todo me impactó mucho ser consciente de la enorme cantidad de esta violencia a la que no consideramos violencia, a la que llamamos de otras formas, pero no la llamamos violencia. Entonces yo empecé estudiando, por un lado, qué se había dicho desde el feminismo sobre el tema de la violencia sexual. Y por otro lado, cómo se construye la masculinidad y la sexualidad masculina, dado que son los hombres quienes ejercen esta violencia, está claro que había que ir ahí a buscar qué es lo que estaba pasando en la construcción de la sexualidad masculina, para que tantísimos hombres se excitaran ejerciendo violencia. Claro, el asunto es que cuando hablamos de magnitudes de violencia tan desorbitadas como las que tenemos hoy en día en estas sociedades, está claro que no podemos responder a la pregunta de por qué los hombres ejercen esta violencia como si hubiera pasado algo a cada uno de estos hombres que ejercen violencia sexual de manera individual. A este hombre le excita a ejercer violencia porque le pasó tal cosa, a este otro porque le pasó tal otra cosa. O sea, cuando hablamos de magnitudes tan elevadas está claro que tenemos que analizar este problema como algo social, como algo estructural. Entonces, bueno, yo iba investigando, como os digo, iba leyendo desde estas dos perspectivas y encontraba ciertas respuestas que me parecían interesantes, me permitían entender un poco un marco teórico en que interpretar el tema de la violencia sexual. Pero había una pregunta que yo tenía constantemente, constantemente, no solamente en la cabeza, sino también en las tripas. Y la pregunta era ¿cómo es realmente posible que tantísimos hombres estén aprendiendo a excitarse en el ejercicio de la violencia contra las mujeres y contra las niñas? O sea, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo están aprendiendo esto los hombres masivamente? Porque es masivamente, ¿no? Y ahí por mucho que leyera, como era una pregunta que no solo salía desde el cerebro, sino también desde las tripas, por mucho que leyera, no encontraba una respuesta que a mí me permitiera decir ah, vale, aquí está la clave, ¿no? Y así fue que, por casualidades de la vida, pues un día me pidieron que escribiera un artículo sobre pornografía y yo, que todavía no había entrado a investigar ahí, dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Y claro, cuando empecé a investigar en la pornografía, de repente como que todo empezó a cuadrar, ¿no? Las respuestas estaban ahí, estaban en la pantalla. Es verdad que yo ya tenía un marco teórico, ¿no? De que llevaba varios años viviendo, tenía un marco teórico para poder interpretar lo que veía, para poder hacer una clasificación, una tipología de todo aquello que aparecía en la pornografía, pero las respuestas estaban ahí, o sea, no había que inventarse nada nuevo. Estaba todo recogido en estas páginas. Tanto fue así que decidimos cambiar el proyecto que teníamos de tesis doctoral, ¿no? Entonces, la tesis acabó siendo precisamente sobre cómo el tipo de deseo sexual masculino que se construye en la pornografía colabora directamente con la reproducción de la violencia sexual contra las mujeres. Ahora que ya ha pasado bastante tiempo desde que cerré la tesis doctoral, ¿no? Han pasado dos años y medio, algo más, quizá. Puedo decir sin ningún tipo de duda que las respuestas más relevantes al tema de cómo aprender los hombres a excitarse ejerciendo violencia están en la pornografía, sin ningún tipo de duda. Me parece esto bastante significativo. Bien, entonces en mi intervención, la intervención la he dividido en tres partes, ¿vale? Vamos a hablar de tres cosas distintas. En primer lugar, vamos a hablar de la reproducción de la violencia sexual en la pornografía, que es la parte más extensa, ¿no? En segundo lugar, vamos a hablar de cuál es el núcleo y el tema central de la pornografía, que va a ser la parte más breve. Y en tercer lugar, os voy a compartir algunas reflexiones sobre cómo la pornografía está borrando esa línea que debería estar separando lo que es el sexo de lo que es la violencia sexual, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este tema. Entonces vamos a empezar por el principio, la reproducción de la violencia sexual en la pornografía. Bien, la pregunta fundamental de esta primera parte es la que yo tenía constantemente en la cabeza, ¿no? En aquel momento de la tesis doctoral, que es ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no desea realizar estas prácticas con ellos? Si lo pensamos, esto es lo que encontramos en la violencia sexual, ¿no? Pero también en el consumo de prostitución. Hombres a los que les parece excitante realizar prácticas que ellos están viviendo como sexuales, aunque la mujer no quiera realizarlas. Es posible que os llame la atención el asunto de que sexuales esté aquí puesto entre comillas, ¿no? Claro, el tema es que estas prácticas, estas prácticas que excitan sexualmente a los hombres, al no ser deseadas por las mujeres, no son sexo, sino que son violencia sexual, precisamente porque la mujer no quiere realizarlas, ¿no? Por eso ponemos sexuales entre comillas. ¿Por qué? En otras palabras, ¿no? Porque quizá, si os interesa un poco el tema del lenguaje, que yo considero que es algo fundamental, tendríamos que preguntarnos por qué denominamos prácticas sexuales a algo que ya sabemos, desde hace varias décadas, que no son prácticas sexuales, sino prácticas violentas, ¿no? Pero las seguimos llamando prácticas sexuales, aunque de hecho sean violencia. Esto es algo en lo que profundizaremos más adelante. Bien, esta es nuestra pregunta. La pregunta a la que vamos a intentar responder en esta primera parte de la conferencia. ¿Por qué los hombres aprenden a excitarse con el ejercicio de la violencia? ¿Cómo está sucediendo esto? Hay muchísimos ámbitos en los que podemos, y de hecho debemos, ir a buscar respuestas a esta pregunta, ¿no? Pero por el tema de economía del tiempo y porque yo tampoco sé de todo, vamos a ir a buscar respuestas, en este caso, en primer lugar a la construcción de la masculinidad y de la sexualidad masculina, y en segundo lugar a la pornografía. Aunque habitualmente dedico bastante tiempo a trabajar el tema de la masculinidad, he pensado que en este caso me parecía más interesante dedicar tiempo a otro tema, a otros temas que os compartiré al final. Y entonces, del tema de la masculinidad voy a dar solamente un par de pinceladas que son las imprescindibles para entender el tema de la pornografía y de la reproducción de la violencia sexual. Entonces vamos a dar esas pinceladas. Si en algún momento alguien tiene dudas de cómo hemos llegado a estas conclusiones que voy a plantear del tema de la masculinidad, luego en el debate podemos desarrollarlo con más calma para que todo el mundo entienda de dónde salen estas conclusiones. La idea que tenemos que tener en mente es que ya sabemos desde hace varias décadas que la desigualdad entre hombres y mujeres no responde a nuestros sexos, no responde a que de hecho nazcamos con cuerpos y anatomías diferentes, sino que responde a los géneros. Los géneros son esas construcciones sociales que se encargan de reproducir la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Esto significa, en otras palabras, que la masculinidad, en tanto que género en un patriarcado, consiste principalmente en oponerse a la feminidad y en situarse por encima de la feminidad. Es en esto en lo que consiste la masculinidad. Si los sexos a hombres y mujeres nos hacen diferentes, son los géneros lo que nos hacen desiguales. Por tanto, la masculinidad consiste en establecer esta desigualdad de poder, esta jerarquía. La idea que tenemos que tener en mente entonces, para entender todo el tema de la pornografía y de la violencia sexual, es que la sexualidad se ha convertido en el terreno principal en que los hombres intentan establecer esta relación de superioridad de poder. O, en otras palabras, la sexualidad se ha convertido en el terreno principal en que los hombres intentan mostrar su masculinidad. ¿Por qué en el terreno principal? Pues bueno, porque he pensado una cosa. En la generación de mis abuelos, por ejemplo, mi abuela tenía que pedir la firma de mi abuelo para sacar dinero de la cuenta común. Aquí mi abuelo no tenía que hacer grandísimos esfuerzos para sentir que estaba por encima de mi abuela. Los hombres no tenían que hacer grandísimos esfuerzos para sentir que estaban por encima de las mujeres. Porque todo en la construcción de la sociedad les permitía sentir esa supuesta superioridad sobre las mujeres en que consiste, de hecho, la masculinidad, como estamos viendo. Ese posicionarse por encima. En cambio, según avanzamos hacia sociedades que, al menos a nivel legal, son más igualitarias, ese deseo masculino de posicionarse por encima de las mujeres se desplaza a otros terrenos. Ya no puede existir en todos los ámbitos de la vida. Se desplaza a unos terrenos concretos. Y ese terreno, en este caso, de estos patriarcados, es el terreno de la sexualidad. Esto es lo que tenemos que tener en mente. Es en la sexualidad donde los hombres van a intentar establecer esa superioridad con respecto a las mujeres. Bien, claro, esto que es fundamental implica que la sexualidad en la masculinidad tiene dos funciones. Dos funciones. Es, en primer lugar, el terreno en que los hombres van a intentar satisfacer sus deseos sexuales y obtener un placer sexual, pero entendamos aquí por placer sexual un placer pura y exclusivamente físico, ¿vale? Y es, en segundo lugar, el terreno en que los hombres van a intentar posicionarse por encima de las mujeres obteniendo un segundo tipo de placer que, si bien no tendría que tener nada de sexual, en estos patriarcados sí que se vincula a la construcción de la sexualidad masculina. Este placer es el placer de sentir ese poder sobre las mujeres. Aquí pongo placer sexual y lo pongo en cursiva porque ese placer de sentir el poder no tendría que estar vinculado a la sexualidad en una sociedad igualitaria, ¿no? Pero en una sociedad patriarcal sí que se vincula a esta construcción de la sexualidad masculina. La unión de estos dos placeres es el único punto desde el que podemos entender las magnitudes de violencia sexual, pero también la cantidad de varones que prostituyen a mujeres y también la cantidad de varones que consumen pornografía, ¿no? Este es el único punto desde el que podemos explicarnos estas cifras. Porque lo que estamos diciendo es que el tipo de excitación masculina que se construye al vincular ambos placeres es una excitación masculina que está completamente atravesada por la sensación de poder sobre las mujeres. Vamos a bajar esto a tierra. Vamos a bajar esto a tierra. ¿Cómo puede un hombre en un encuentro sexual con una mujer sentir ese poder al que se vincula su excitación? De muchas maneras. Pero, por ejemplo, dejando completamente de lado el placer de la mujer, puede sentirse superior porque pone su propio placer en el centro, pero también no tratando a esa mujer como una persona, sino como a un objeto, pero también no respetando sus límites, pero también presionándola para que haga prácticas que ella no desea, o accediendo a su cuerpo cuando ella está dormida, o ofreciéndole dinero a cambio cuando ella no lo desea, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ejerciendo distintos tipos y distintos niveles de violencia contra ellas. Es aquí, en este punto de la construcción de la sexualidad masculina, donde se unen la sexualidad y la violencia. Además, de aquí podemos extraer una idea que va a ser fundamental también para entender el resto de cosas de las que vamos a hablar, que es que de la desigualdad a la violencia hay un continuo. El ejercicio del poder masculino, que es precisamente lo que mantiene la desigualdad entre hombres y mujeres, se traduce en la realidad en distintos tipos y niveles de violencia contra las mujeres. Bien. Vamos a pasar entonces a hablar del tema de la pornografía. Y lo primero que querría comentaros es cómo estudié yo la pornografía en mi tesis doctoral. En la tesis yo me fui a investigar en las dos páginas de pornografía más visitadas a nivel mundial, que no son solamente las dos páginas de pornografía más visitadas, sino dos de las páginas más visitadas en general de internet. Estas páginas son Pornhub y Xvideos y ambas tienen un asunto, vamos a decir, interesante de cara a la investigación, que es que puedes ordenar los vídeos en función del número de visitas, de manera que tú puedes saber cuáles son los vídeos que más visualizaciones tienen. Como yo quería investigar cuál era el tipo de deseo sexual masculino que construía la pornografía en general, pues me fui directamente a investigar en los vídeos más consumidos, la pornografía masivamente consumida. Y es de esta de la que vamos a hablar, quitando en la siguiente parte de la conferencia que os hablaré de otro tipo de vídeos, pero yo os lo avisaré. Todo lo que vamos a ver ahora a continuación es de la pornografía que se consume masivamente. ¿Cuál es el esquema fundamental de la pornografía? El esquema fundamental de la pornografía es que el varón es el sujeto que tiene un deseo, vamos a decir de momento un deseo sexual para entendernos, aunque ya sabemos que ese deseo sexual está de una u otra manera vinculado al poder sobre las mujeres. Y la norma central de la pornografía que se cumple siempre, 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 absolutamente siempre, sin excepción, es que los hombres van a acceder, perdón, van a satisfacer su deseo accediendo para ello a los cuerpos de las mujeres y de las niñas. En casi seis años de investigación en la pornografía y he visto cantidades ingentes de pornografía, no he encontrado ni una sola situación ni una sola en que un hombre tuviera un deseo, fuera el que fuera, y ese deseo no se viera satisfecho por medio de su acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. La otra cara de esta moneda es que las mujeres y también las niñas son objetos, son el cuerpo que el varón utiliza para satisfacer su deseo y están completamente deshumanizadas. Es irrelevante que haya o no haya deseo y consentimiento por su parte porque lo único relevante es que se cumpla la norma central, lo único relevante es que el varón satisfaga su deseo y él lo va a hacer independientemente de que la mujer quiera o no quiera o de que sea una niña. Es decir, a la pornografía le da igual que lo que nos esté presentando sea sexo o violencia sexual, lo único que nos presenta es que el varón siempre satisface su deseo. De nuevo, en prácticamente seis años de investigación no he encontrado ni un solo vídeo en que una mujer dijera que no quería que el varón accediera a su cuerpo y ese no fuera respetado. Pero sí he encontrado muchísimos vídeos en que las mujeres dejan claro que no quieren que el varón acceda a su cuerpo. Es decir, muchos vídeos en que las mujeres dicen que no, ni un solo vídeo en que ese no se respete. ¿Os imagináis un vídeo de pornografía en que el hombre dijera ¡Ay, quiero hacer tal práctica! Y la mujer dijera ¡Ay, pues yo no! Y el hombre dijera ¡Ah, pues vale! E hicieran otra cosa. Eso no sería un vídeo pornográfico, sería un vídeo educativo, lo cual ya nos permite hacer una reflexión importante. Esto no existe en la pornografía. Esto no existe. En la pornografía las mujeres dicen que no constantemente, pero ese no nunca se respeta. Claro, cuando yo empecé a consumir pornografía para hacer esta investigación y empecé a darme cuenta de lo habitual que era este esquema, yo me preguntaba bueno, vamos a ver, si la pornografía quiere mostrarme sexo explícito, que es la idea que tenemos socialmente aceptada, ¿no? Tú ahora mismo sales a la calle y le preguntas a cualquier persona de qué va el porno y te va a decir bueno, va de sexo. Bien. Claro, yo me preguntaba si la pornografía va de sexo explícito y lo que quiere mostrarme es sexo, ¿no sería lógico que me presentara situaciones en que todas las personas que aparecen están deseando realizar esas prácticas que se van a realizar y obtienen muchísimo placer realizándolas? O sea, ¿no va el sexo de esto? ¿No va el sexo de una búsqueda común del placer, de un deseo recíproco, mutuo, o sea, porque este empeño de la pornografía en dejar claro que las mujeres no quieren realizar las prácticas que finalmente se van a realizar, ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? Cuando llegué a este punto de la investigación en que me daba cuenta de que constantemente aparecía el no de las mujeres en la pornografía y nunca se respetaba, yo tuve que parar porque me faltaba leer, no tenía un marco teórico para interpretar este dato tan relevante, y la respuesta, la idea que me permitió interpretarlo, la encontré leyendo e investigando sobre masculinidad, por eso os he contado el punto anterior. ¿Qué tiene que ver esto con la masculinidad? Bueno, pues tiene que ver por lo siguiente, pensad una cosa, si la mujer quisiera realizar las prácticas que el hombre quiere realizar, el hombre obtendría una cierta sensación de poder en el acceso al cuerpo de la mujer porque vivimos en un patriarcado y no nos podemos desvincular de la estructura, pero si la mujer no quiere realizar las prácticas que el hombre quiere realizar y el hombre aún así lo consigue, la sensación de poder que él obtiene es mucho mayor, es mucho mayor y es a esa sensación de poder como hemos visto a la que se vincula la excitación masculina en un patriarcado. En otras palabras, el no de las mujeres tiene una función muy concreta en la pornografía, está ahí precisamente para no ser respetado por el hombre. La función del no de las mujeres en la pornografía es que los hombres puedan no respetar ese no para obtener una mayor sensación de poder y por tanto una mayor excitación. En la pornografía las mujeres no tienen derecho por tanto a poner límites que sean respetados en lo relativo al acceso de los hombres a sus cuerpos y es por esto que podemos decir sin ninguna duda que la pornografía desde su esquema más básico se está apoyando en la negación de un derecho humano fundamental que es el derecho humano de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. Me gustaría transmitiros también cuáles son las dos estrategias que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de la violencia sexual. Yo he venido aquí con un título que es la pornografía como escuela de violencia sexual. Bien, vamos a ver cómo realmente está colaborando la pornografía en la reproducción de este tipo de violencia. En concreto, cuáles son las estrategias que se ponen en juego en la pornografía. Para entender estas dos estrategias tenemos que tener en cuenta que en la cultura de la violación actual todavía se considera que la ausencia de resistencia activa de una mujer es equivalente a su consentimiento y este supuesto consentimiento se considera suficiente para afirmar que una práctica es sexo y no violencia sexual. En otras palabras, socialmente aún se entiende que si la mujer no llora, no grita y no intenta defenderse eso ha sido sexo y no una violación. Lo vimos en el voto particular de la sentencia de la violación colectiva de los sanfermines que decía esto de que como ella no estaba diciendo que no, aquello no era una violación, era un jorgorio y regocijo. Esta es la idea. Si la mujer no llora, no grita, no se defiende, esto ha sido sexo y no violencia. Bien, teniendo esto en mente, la primera estrategia que pone en juego la pornografía en la reproducción de la violencia sexual es la invisibilización de esta violencia en tanto que violencia y su erotización como si fuera sexo. Esto es en otras palabras cuando la pornografía muestra una situación que es violencia sexual pero la muestra de manera que lo que capta el consumidor de pornografía es que está viendo simplemente sexo y no una violación. La pornografía hace esto de dos maneras. En primer lugar, en la ingente cantidad de vídeos que transmiten este mensaje que es que aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales en el fondo lo está deseando. Hay un esquema que siguen la inmensa mayoría de vídeos más vistos con una excepción y el esquema es el siguiente. Hay un hombre que quiere mantener relaciones sexuales con una mujer ella le dice que no quiere y cuando ella dice que no quiere el hombre ejerce algún tipo de presión de coacción o de chantaje que hace que la mujer acabe accediendo. Las prácticas que se dan después de esta situación obviamente no son sexo sino que son violencia sexual porque no hay deseo por parte de la mujer y porque su consentimiento el consentimiento de la mujer ha sido dado bajo coacción y por tanto obviamente no es un consentimiento válido. Bien, ¿pero qué es lo que se ve en este tipo de vídeos que siguen este esquema? Lo que se ve en todos es exactamente lo mismo que es que al principio las mujeres se comportan de manera pasiva no participan activamente en las prácticas no muestran estar disfrutando tampoco se las ve sufrir ojo muy importante pero según pasa un rato del vídeo y avanzan las prácticas hay un momento en que la actitud de las mujeres cambia de manera radical y entonces las mujeres comienzan a participar activamente en esas prácticas y a mostrar que están sintiendo placer al realizarlas. Claro, el consumidor de pornografía capta esto como si fuera sexo y no violencia sexual porque no solamente no percibe ningún tipo de resistencia por parte de la mujer no ve a la mujer llorar ni gritar ni defenderse no solamente no ve este tipo de resistencia sino que acaba viendo su implicación acaba viendo su supuesto placer algunos ejemplos de los vídeos que tenían este esquema que estaban entre los más vistos cuando yo hice esta investigación llevaban los siguientes títulos entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga que tenía más de 71 millones y medio de visitas jugando con mi hermanestra y sus amigas que tenía casi 73 millones y medio de visitas hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más con más de 76 millones y medio de visitas o jugando un juego con hermana caliente con casi 80 millones y medio de visitas ¿qué mensaje recibe un chaval de 8, 9, 10, 11 años que es la edad a la que comienzan a consumir pornografía que no ha tenido ninguna experiencia sexual previamente y por tanto no tiene ninguna idea de en qué consiste el sexo cuando vídeo tras vídeo tras vídeo tras vídeo está viendo constantemente este esquema del que acabamos de hablar ¿qué aprende este chico? bueno lo que él aprende está muy claro es que parecía que esas mujeres no querían mantener relaciones sexuales porque de hecho dijeron que lo querían pero que debían estarse haciendo las difíciles porque en el fondo lo estaban deseando porque él al final las ve disfrutar entonces entra en juego este argumentario de que las mujeres bueno se hacen las difíciles pero en el fondo sí que quieren entonces este chico aprende que cuando una mujer le diga que no lo que él tiene que hacer no es dejarla en paz es insistir presionarla de alguna manera ¿no? porque ha aprendido que en el fondo es probable que ella sí que quiera entonces estos vídeos están legitimando de manera directa esta presión esta coacción este chantaje que los hombres aprenden a poner a las mujeres para que estén quedan a realizar prácticas que ellos quieren y ellas no estos vídeos están transmitiendo tres mensajes fundamentales el primero que el no de una mujer no significa no el segundo que el no de una mujer se puede convertir en un sí por medio de la coacción y el tercero que esa coacción no hace que la situación sea violencia sexual estos vídeos están transmitiendo que una práctica que comienza sin deseo por parte de las mujeres y con un consentimiento forzado es simplemente en lo que consiste el sexo y no es violencia sexual con la visualización masiva como decíamos de estos vídeos se construye un tipo de excitación masculina que permite que los hombres se exciten ejerciendo violencia sexual y la ejercen sin ser conscientes de que eso es violencia sino pensando que es simplemente sexo de esta manera la violencia sexual se reproduce porque se invisibiliza que es violencia y se normaliza como si fuera simplemente en lo que consiste el sexo pero hay una segunda manera en que la pornografía invisibiliza la violencia sexual y la hace pasar por sexo que es en los vídeos que transmiten que mantener relaciones sexuales con una mujer que está dormida drogada borracha o inconsciente es sexualmente excitante cuando aquí decimos borracha no nos referimos a una mujer que se ha tomado un par de cervezas sino a una mujer que se le cierran los ojos no mantiene el equilibrio está claro que no es consciente del todo de lo que está pasando nos referimos a esto una mujer que está en cualquiera de estos estados no tiene un deseo sexual y no puede dar un consentimiento válido porque no está en pleno uso de sus facultades y por tanto cualquier práctica que la involucre es violencia sexual nunca sexo la pornografía no nos cuenta esto y nos presenta vídeos cuyos títulos plantean este tipo de situaciones adolescente se despierta con el pene de su hermana estro en la boca y se lo folla mientras sus padres duermen en que se mezcla un poco este mensaje con el anterior incluso aunque estuviera dormida en el fondo lo estaba deseando y por tanto eso no fue una violación fue simplemente sexo ¿vale? o hermano se folla hermana dormida que es un vídeo en que la mujer está dormida durante todo el tiempo que dura el vídeo claro de nuevo como no hay resistencia activa por parte de las mujeres esto se presenta como si fuera sexo y no como lo que es ¿no? violencia sexual pero hay una segunda estrategia que pone en juego la pornografía si cabe aún más clara ¿no? que es la erotización directa de esta violencia esto es cuando la pornografía muestra situaciones que también son violencia sexual pero ahora las muestra de manera que se capta perfectamente que lo que se está viendo es violencia sexual ¿por qué? porque se presenta una mujer que llora una mujer que grita y una mujer que intenta defenderse para que entendamos el tipo de sociedad en que vivimos es imprescindible que tengamos en cuenta que el consumo de pornografía de este tipo el consumo de este tipo de pornografía no solamente no es minoritario sino que es uno de los tipos que más se consumen el vídeo más visto que yo encontré en estos seis años de investigación era un vídeo que tenía más de 225 millones de visitas ¿vale? tenía más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto recordad que los otros tenían 70, 75, 80 millones ¿no? 225 millones de visitas tenía este vídeo que es un vídeo de una violación colectiva de cuatro hombres a una mujer en que bueno ellos la raptan la llevan a un descampado la tienen que agarrar para turnarse para penetrarla mientras ella llora y grita y se defiende etcétera etcétera cuando los hombres ven este tipo de pornografía y hay muchísimos hombres que ven este tipo de pornografía captan perfectamente perfectamente que lo que están viendo es una violación pero simultáneamente aprenden a erotizarla ¿por qué podemos decir que aprender a erotizarla? bueno porque la están viendo en la pornografía ¿no? y la pornografía se utiliza fundamentalmente por parte de los hombres para masturbarse visualizándola ¿no? claro cuando nos enteramos de este tipo de datos ¿no? como que este es el vídeo más visto de pornografía con diferencia o lo era en ese momento es normal que nos surjan muchísimas dudas ¿no? muchísimas dudas es normal que nos preguntemos cosas como ¿qué está pasando aquí? o sea ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que tantísimos hombres hayan sido capaces de masturbarse con este vídeo? y este es un ejemplo ¿no? de todos los que hay ¿cómo es posible que tantísimos hombres sean capaces de excitarse con este tipo de pornografía? un hombre no se despierta una mañana cualquiera y de repente le excita este vídeo ¿no? no esto es un proceso que va poquito a poco para que un hombre se acabe perdón excitando con este tipo de pornografía tienen que pasar como mínimo dos cosas dos cosas de las que vamos a hablar lo primero que tiene que pasar para que un hombre se masturbe con este vídeo es que haya desactivado su empatía hacia las mujeres y vamos a pensar una cosa que es que la uy perdón la pornografía no que es que la empatía la empatía consiste en dos cosas fundamentalmente en primer lugar en reconocer las emociones de la otra persona ¿vale? esto es fundamental yo tengo que reconocer que esta mujer está sufriendo reconozco su emoción bien, correcto pero en segundo lugar la empatía consiste en compartir esa emoción con la otra persona ¿vale? pero ¿por qué compartes la emoción con la otra persona? porque la consideras tú igual y como la consideras tú igual sientes bienestar con su bienestar ¿no? te alegras de su alegría pero también sientes sufrimiento con su sufrimiento ¿no? su malestar a ti te produce malestar porque la consideras tú igual y ahora pensad que los hombres nacen en sociedades patriarcales ¿no? en que el mensaje fundamental es que los hombres están aquí las mujeres están aquí por eso son un patriarcado esto significa que los hombres aprenden desde el momento cero que ellos están aquí y las mujeres estamos aquí es decir aprenden desde el momento cero que las mujeres no somos sus iguales y como aprenden que las mujeres no somos sus iguales pueden por supuesto captar las emociones de las mujeres ponerles nombre identificarlas pero también pueden no compartirlas con ellas el punto fundamental para que 225 millones de hombres se hayan masturbado con este vídeo pero tantísimos otros hombres con tantísimos otros vídeos idénticos a este el punto fundamental de partida es que los hombres sean capaces de no sufrir con el sufrimiento de las mujeres y todos los hombres que nacen en un patriarcado vienen preparados para desactivar este interruptor de la empatía y para decir sí capto que está sufriendo pero yo no siento sufrimiento con ella porque no veo un ser humano en ella veo únicamente un cuerpo no veo una persona esto es lo primero que tiene que pasar lo segundo que tiene que pasar una vez los hombres han aprendido a no sufrir con el sufrimiento de las mujeres es que aprendan a excitarse directamente con ese sufrimiento y aquí es donde entra en juego esta construcción del deseo sexual masculino de la que hemos hablado en la primera diapositiva que es una construcción en que la excitación se vincula a la sensación de poder y en la medida en que la excitación masculina se vincula a la sensación de poder sobre las mujeres se vincula a la sensación de desigualdad se vincula a la sensación de vulnerabilidad de las mujeres se vincula a distintos tipos y niveles como hemos visto de violencia ejercida contra ellas ojo esta excitación por medio del poder sobre las mujeres en la pornografía es un continuo ya estaba en los vídeos en que las mujeres decían que no pero el hombre finalmente conseguía lo que él quería ya estaban en los vídeos en que las mujeres estaban borrachas y no se veía que no estaban siendo muy conscientes de lo que pasaba esa sensación de poder ya estaba cuando los hombres accedían a los cuerpos de las mujeres mientras ellas dormían y no estaban ni siquiera siendo conscientes es decir que un hombre llegue a masturbarse con este tipo de pornografía no es una desviación del camino en que el patriarcado y la pornografía le estaban acompañando es ese mismo camino llevado a un estremo llevado a un estremo claro en la pornografía esto sí que se presenta como lo que es la violencia sexual pero simultáneamente se transmite que es sexualmente excitante para los hombres y además comparando este tipo de vídeos con los anteriores en que las mujeres bueno en un primer momento decían que no pero finalmente acababan mostrando disfrutar o sentir algún tipo de placer esto se presenta como lo que es la violencia sexual y lo otro parece mucho más simplemente sexo de manera que estas dos estrategias de alguna forma se retroalimentan que la pornografía está erotizando la violencia sexual es un hecho innegable innegable aquí tenéis una captura de pantalla de lo que aparecía en X vídeos cuando yo hice la investigación al introducir la palabra rape en el buscador por palabras rape es violación al igual que en Youtube cuando introduces una palabra en este tipo de páginas te aparecen sugerencias de búsqueda en este caso las sugerencias eran del tipo gun rape force violación grupal por la fuerza que es una categoría a la que pertenece el vídeo del que acabamos de hablar pero ojo que hay 24.950 vídeos más que pertenecen a esta categoría es muy importante que pensemos además en lo que percibe a nivel sensorial un hombre o los millones de hombres que se masturban con este tipo de pornografía porque la pornografía se recrea en el sufrimiento de las mujeres porque es ese sufrimiento el que permite que los hombres obtengan esa sensación de poder claro y entonces te muestra un primer plano de 10 segundos de duración en que lo único que se ve es la cara de una mujer desfigurada en una mueca de dolor se recrea en ese sufrimiento porque es lo que permite al hombre obtener esa excitación por medio del poder llegados a este punto del continuo avanzado un punto avanzado pero en el que se encuentran muchísimos hombres claro la existencia de estos vídeos parece una obviedad decirlo es relevante en la reproducción de la violencia sexual claro ¿por qué? pues porque enseñan a los hombres a excitarse en el ejercicio de la violencia sexual y los hombres en su vida sexual no van a hacer todo lo que les excite pero todo lo que hagan lo van a hacer porque han aprendido a excitarse con ello que la pornografía les enseña a excitarse en el ejercicio de la violencia sexual es muy importante de cara a que en un futuro decidan ejercerla siendo conscientes de que eso es violencia y volvemos a la pregunta con la que hemos abierto esta primera parte de la exposición ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? en la pornografía hemos encontrado dos respuestas bastante claras hemos visto en primer lugar que los hombres en la pornografía han aprendido que el no de una mujer no significa no y que por tanto realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea es simplemente en lo que consiste el sexo pensad en qué lugar deja esto no sólo a la mitad de la humanidad que somos las mujeres sino también en qué lugar deja esto al sexo qué concepto de sexo tiene alguien que considera que realizar prácticas con una mujer que no lo desea es simplemente en lo que consiste el sexo y que por tanto ciertos tipos de violencia sexual como es bueno el consumo de prostitución es simplemente en lo que consiste el sexo claro en segundo lugar en la pornografía hemos visto que los hombres han aprendido que cuando el no de una mujer verdaderamente significa no es sexualmente excitante no respetarlo y por tanto han aprendido a erotizar de manera directa el ejercicio de la violencia sexual contra las mujeres bien vista esta parte vamos a pasar a la segunda parte de esta exposición que es mucho más breve como se ha anticipado que es sobre cuál es el tema central de la pornografía cuál es la pregunta que vamos a responder en este caso es cuál es el ingrediente necesario para que un vídeo sea considerado pornográfico como hemos anticipado si ahora mismo salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona que no tenga perspectiva feminista ¿de qué va la pornografía? lo que nos va a responder es sexo la pornografía va de sexo explícito por tanto el ingrediente necesario para que un vídeo sea considerado pornográfico es el sexo porque de esto va la pornografía bien esto es lo que nos van a responder ahora bien existen un tipo de vídeos pornográficos que no están entre los más consumidos es imprescindible que tengamos esto en mente esta pornografía de la que vamos a hablar en esta diapositiva no es la que se consume masivamente este tipo de vídeos pornográficos nos permiten hacer una reflexión bastante relevante con respecto a esta pregunta una reflexión fundamental vamos a hablar de este tipo de vídeos muy brevemente porque es desagradable en primer lugar vamos a hablar de vídeos en que se vinculan prácticas que son sexualmente excitantes para el varón con la tortura de las mujeres y voy a poner solamente un ejemplo solamente un ejemplo vale porque es imprescindible para que entendamos de que estamos hablando pero no voy a poner más que uno el ejemplo es por ejemplo vídeos en que los hombres mantienen los ojos de las mujeres abiertos o las obligan a mantener sus propios ojos abiertos para poder eyacular en sus ojos bien no más ejemplos prometido la pregunta porque esto os lo cuento obviamente para analizarlo vale el análisis es ¿qué diantres está pasando aquí? ¿por qué existen estos vídeos? porque vamos a pensar una cosa el placer sexual puramente físico que obtiene un hombre al eyacular es exactamente el mismo caiga el semen donde caiga por tanto ¿qué le aporta al hombre que ese semen caiga en el ojo de una mujer? ¿no? o sea ¿por qué está ocurriendo esto? claro efectivamente el placer que le aporta al hombre esta práctica tan terrible esta práctica que es una tortura para las mujeres ¿no? de hecho estos vídeos suelen llamarse con términos que hacen referencia a las enfermedades que puede contraer la mujer después de esta práctica ¿no? la excitación que le produce al hombre realizar esta práctica no es una excitación física es esa excitación mental de sentir el poder sobre las mujeres en este caso vinculado a una práctica que además le produce un placer puramente físico que es el de la eyaculación ¿no? pero en concreto el punto de tortura lo que le aporta no es un placer físico sino ese placer de sentir el poder ¿no? del que habíamos hablado pero la pornografía todavía va varios pasos más allá ¿no? y aquí se muestra de una forma de una manera muy clara de que va la pornografía y encontramos vídeos en que no hay ningún tipo de contacto que sea sexual en ninguna medida vídeos en que el hombre a lo mejor está durante todo el tiempo vestido y ni siquiera entra en contacto físico con la mujer ¿no? estamos hablando en primer lugar de pornografía a la que a falta de un nombre mejor tuve que llamar pornografía de tortura o de mutilación a mujeres ¿vale? no os voy a poner ejemplos porque todo el mundo sabe lo que es una mutilación no lo que es una tortura pero en segundo lugar estamos hablando también de pornografía de asesinatos a mujeres tampoco voy a poner ejemplos porque todo el mundo sabe lo que es un asesinato ¿no? bien el consumo de este tipo de pornografía como hemos dicho es completamente minoritario pero estos vídeos son pornografía porque están en páginas específicamente de pornografía en estas páginas encontramos pornografía ¿vale? y encontramos también estos vídeos por tanto estos vídeos son pornografía la existencia de estos vídeos nos permite hacer una reflexión muy importante con respecto a la pregunta que estamos planteando que es que el ingrediente necesario para que un vídeo sea considerado pornográfico no es el sexo porque estos vídeos son pornografía y no tienen nada que sea considerable sexo en ninguna medida recordáis cuando hablábamos al principio de las dos funciones que tenía la sexualidad en la masculinidad ¿no? que era bueno ser ese terreno en que los hombres satisfacen sus deseos sexuales pero también ser ese terreno en que los hombres confirmaban esa sensación de superioridad sobre las mujeres parecía que la pornografía venía juntando ambas funciones porque nos venía planteando situaciones en que los hombres simultáneamente obtenían ese placer sexual físico y a la vez obtenían esa sensación de poder sobre las mujeres sí pero cuando la pornografía tiene que dejar una de esas dos funciones de lado la que deja de lado es la del placer puramente sexual en el sentido de puramente físico ¿no? y con la que se queda es con la de permitir a los hombres sentir ese poder sobre las mujeres claro el tema central de la pornografía no es el sexo es la supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres esa superioridad se expresa en el ejercicio de distintos tipos y niveles de violencia contra las mujeres habitualmente por medio de prácticas que excitan sexualmente a los hombres pero que no tienen por qué excitarles sexualmente ¿no? el sexo en la pornografía solo es una coartada para el ejercicio de la violencia claro lo central en la pornografía no son esas prácticas sexuales por medio de las cuales los hombres sienten el poder sobre las mujeres sino precisamente ese poder que los hombres sienten sobre las mujeres es por eso que podemos decir que la pornografía es un discurso político es un discurso que habla del poder ¿no? del poder de los hombres sobre las mujeres en este caso en tercer lugar como hemos anticipado para cerrar la exposición me gustaría hablaros de cuáles de cómo la pornografía está de alguna manera borrando difuminando esta línea que debería estar separando lo que es sexo de lo que es violencia sexual sabemos que de la desigualdad a la violencia hay un continuo ¿no? lo venimos viendo durante toda la exposición y ahora sabemos también que el núcleo de la pornografía es ese poder de los hombres sobre las mujeres ¿no? por tanto la idea central es que al estar la pornografía presentando un modelo de sexualidad completamente atravesado por el poder masculino ya estamos hablando de un modelo de sexualidad que es como mínimo como mínimo desigual ¿vale? y por tanto de un modelo de sexualidad que está encerrado en ese continuo que va de la desigualdad a la violencia toda la pornografía está atravesada por el poder masculino por tanto toda la pornografía es desigual y por tanto toda la pornografía está dentro de este continuo que va de la desigualdad a la violencia sexual de esta manera la pornografía al comprenderse socialmente como lo que es el sexo está borrando esta línea que separa el sexo de la violencia sexual ¿no? vamos a profundizar un poco desde distintos lugares en esta idea que quizás sea un poco abstracta ¿vale? para intentar transmitirla de una forma más clara hay cuatro ideas que considero que son fundamentales en este asunto en este asunto de cómo la distinción entre sexo y violencia sexual se borra en la pornografía pero también de en qué medida la masculinidad está vinculada a este borrado ¿no? sabemos que los hombres ejercen violencia sexual porque a ellos les excita sexualmente ¿no? o en otras palabras sabemos que los hombres violan porque quieren porque lo desean ¿no? esta es una de las ideas quizás más obvias pero también más difíciles de formular a las que yo me he enfrentado en el proceso de investigación digo más obvias porque bueno si a los hombres no les excitara sexualmente el ejercicio de la violencia no podrían ejercer violencia sexual ¿no? obviamente y digo que es una de las ideas más difíciles de formular y de asumir porque todo en el patriarcado está ensamblado para que no responsabilicemos a los hombres de la violencia sexual que ejercen contra las mujeres y contra las niñas encontramos por ejemplo una idea muy curiosa ¿no? que muestra como todo en el patriarcado está ensamblado para que no responsabilicemos a los hombres de la violencia que ejercen ¿no? encontramos llevado esto a un extremo una idea muy curiosa que es el asunto de que las mujeres esta idea de que las mujeres tenemos la fantasía de la violación ¿no? bien vamos a profundizar un poco en esto si echamos la vista atrás y nos vamos a estudiar a los grandes filósofos varones a los grandes filósofos de la sexualidad encontramos que una estrategia que han utilizado muy repetidamente a lo largo de la historia ha sido hacer pasar los deseos masculinos por deseos femeninos ya sabemos que los hombres desean sentir el poder sobre las mujeres ¿no? este es un deseo masculino y que en el terreno de la sexualidad ese poder es lo que les excita sexualmente ¿no? la violación por tanto es un ejercicio del poder masculino que excita sexualmente a los hombres y por tanto la violación es un deseo de los hombres como hemos dicho los hombres ejercen violencia sexual porque desean ejercerla y deciden ejercerla ¿no? correcto bien ahora bien aquí está la trampa aquí está la trampa a lo largo a lo largo a lo largo de la historia los hombres han hecho pasar este deseo masculino de violar por un deseo femenino de ser violadas y así la violación deja de ser responsabilidad masculina ¿no? porque son ellas quienes lo desean cuando los hombres convierten su deseo de violar en una supuesta fantasía de las mujeres ya no cabe responsabilizarles a ellos por ejercer violencia contra las mujeres porque ellas lo estaban deseando y en esa medida no era violencia ¿no? ahora bien la realidad la realidad es que la fantasía de la violación no es una fantasía sexual de las mujeres sino una fantasía de poder de los hombres por suerte tenemos ciertos datos que nos permiten dirigir la mirada a donde debemos dirigirla ¿no? datos como que cuatro de cada diez hombres reconocen haber prostituido a mujeres pagando por unas prácticas que como no son deseadas por las mujeres ya lo hemos dicho ¿no? son violencia no sexo por tanto ya tenemos que a cuatro de cada diez hombres como mínimo en el estado español les excita ejercer violencia sexual ¿vale? pero tenemos muchos más datos por ejemplo que una de cada cuatro niñas sufra violencia sexual en su infancia y la mayoría de sus agresores sean familiares suyos ¿no? nos muestra que muchas familias tenemos violadores hombres que se excitan ejerciendo violencia sexual de nuevo en este caso contra menores ¿no? de la violencia sexual en parejas heterosexuales aún no tenemos cifras fiables pero que levante la mano cualquier mujer que se haya vinculado con un hombre consumidor de pornografía a la que no le haya pasado alguna de estas cosas que le han metido mano mientras duerme que han aprovechado para que han aprovechado que se habían tomado unas copas para presionarlas para ejercer prácticas que ellas habían dicho que no querían que las hayan coaccionado para hacer prácticas que ellos querían y ellas no ¿no? con algún tipo de chantaje pruébalo te va a gustar bueno es que me encanta o yo lo hacía con mi ex ¿no? cualquier tipo de chantaje bueno o que directamente hayan accedido a su cuerpo sin preguntar sin que les importara lo más mínimo que esa mujer quisiera o no quisiera todo esto que en una u otra medida hemos sufrido todas las mujeres los hombres lo hacen porque quieren porque les excita porque desean hacerlo y deciden hacerlo la segunda idea que os quiero transmitir como ya dejó la teoría feminista claro hace décadas es que los hombres son quienes tienen el poder de poner nombre a las cosas importantes o en otras palabras que vivimos en una sociedad androcéntrica en que impera la visión masculina del mundo ¿qué consecuencias tiene esto para el tema que nos ocupa? pues entre otras cosas que en un patriarcado cualquier cosa que excite sexualmente a los hombres pasa a ser denominada y socialmente considerada sexo pero ya sabemos que no todo lo que excita a los hombres es sexo una parte de eso que les excita sexualmente es violencia violencia sexual pero le llamamos sexo que los hombres perdón los hombres los hombres están constantemente llamando sexo a la violencia que ejercen contra las mujeres porque a ellos les excita sexualmente que seguimos llamando sexo a la violencia lo vemos en la infinita cantidad de oxímoros que se siguen utilizando hoy en día en estos patriarcados no tenemos más que encender la televisión las noticias o leer un periódico cualquiera para encontrar barbaridades como sexo no deseado sexo no consentido forzar a tener sexo sexo con menores o una de las más utilizadas hablar de la prostitución como sexo comprado sexo de pago o un intercambio de sexo por dinero pero ninguna de estas cosas son sexo no lo son son sexualmente excitantes para los hombres que es muy distinto muy distinto también otra muy importante de la que venimos hablando todo el rato se habla de la pornografía como sexo explícito y no es cierto la pornografía no es sexo explícito la pornografía muestra de manera explícita lo que excita sexualmente a los hombres que es muy diferente muy diferente claro a las feministas que nos posicionamos en contra de la pornografía nos acusan de antisexo ¿no? como si tuviéramos algún tipo de problema con el sexo cuando no nos posicionamos en contra de la pornografía por lo que pueda tener de sexo sino por lo que de hecho tiene de violencia contra las mujeres a las feministas que nos posicionamos en contra de la pornografía nos dicen que tenemos un problema con el sexo cuando con lo que tenemos un problema verdaderamente es con que se llame sexo a la violencia única y exclusivamente porque a los hombres les excita sexualmente ¿no? quizás quizás tendríamos que preguntarnos qué tipo de concepto del sexo y qué tipo de concepto de las mujeres tienen quienes nos acusan de antisexo a las feministas por posicionarnos en contra de la pornografía porque ese concepto de sexo incluye la violencia contra nosotras y ese concepto de las mujeres nos reduce a cuerpos utilizables por los hombres para que ellos satisfagan cualquier deseo que tengan la tercera idea y esta fue difícil de captar es que no es que en la pornografía los hombres se exciten a pesar de la violencia que ejercen contra las mujeres sino que en la pornografía precisamente se excitan los hombres con esa violencia cuando yo empecé a visualizar la pornografía pensaba que curioso que los hombres sean capaces de visualizar de excitarse con este vídeo a pesar de que está claro que a la mujer le ha estado lindo que curioso que sean capaces de excitarse con este vídeo a pesar de que está claro que la mujer no quiere claro según ves más y más pornografía te das cuenta no es que los hombres en la pornografía se exciten a pesar de que la mujer no quiera a pesar de que la mujer esté llorando a pesar de que a la mujer le duela o a pesar de que esa mujer no sea una mujer sino que sea una niña en la pornografía los hombres se excitan precisamente porque la mujer no quiere porque a la mujer le duele porque la mujer llora o porque no es una mujer sino que es una niña este es el núcleo y la dinámica de la pornografía. Los hombres se excitan con el poder sobre las mujeres y ese poder se expresa en la pornografía desde las formas más sutiles hasta las más macabras que podáis imaginar. Cuando yo estaba investigando en esta pornografía de tortura, de mutilación o de asesinatos, pensaba y mantengo que no hay ninguna forma de expresar ese poder masculino sobre las mujeres, que no haya sido ejercida por un hombre contra una mujer real, grabada, subida a una página de pornografía y consumida impunemente por ese u otros hombres en cualquier rincón del planeta. La cuarta idea de la que hablo en la introducción del libro es que consumir pornografía es muy duro para cualquiera que considere a las mujeres seres humanos, como hemos visto. Y esto no lo digo por nada. Tras esto hay una clave muy importante que es que si consideramos a las mujeres seres humanos valiosos, dignos, merecedores de bienestar, con derechos humanos, podemos identificar hasta las más sutiles prácticas que las deshumanizan, las humillan, las violentan y las reducen a cuerpos sobre quienes imponer las fantasías de poder, que no sexuales, las fantasías de poder masculinas que muestran la pornografía. Cuando digo que ver pornografía es muy duro para cualquiera que considere a las mujeres seres humanos, también estoy diciendo una cosa muy importante que es que quienes ven pornografía no solo no les duele, sino que les excita, pueden verla y excitarse porque no nos consideran seres humanos. Tras todas las ideas previas, que los hombres ejercen violencia sexual porque les excita sexualmente, o que llaman sexo a la violencia que ejercen, o que se pueden excitar con la dinámica de creciente crueldad que muestra la pornografía, hay una cuarta idea, está en la raíz de todas estas, que es que los hombres no consideran a las mujeres seres humanos como ellos. Ya hemos hablado de la empatía, que es esta capacidad que permite identificar las emociones de la otra persona, pero también compartirlas con ella. Claro, los hombres pueden excitarse sexualmente ejerciendo violencia sexual porque no consideran a las mujeres sus iguales y no empatizan con su sufrimiento. Pueden llamar sexo a la violencia que ejercen precisamente por este motivo. Pueden excitarse con la pornografía como hemos visto precisamente por este motivo. Claro, ¿por qué a nosotras nos horroriza todo esto de lo que hemos hablado? Y a ellos no solo no les horroriza, sino que les parece excitante. ¿Por qué hay muchísimos vídeos que yo no era capaz de aguantar enteros y tenía que parar un ratito o bajarles el volumen? Y esos mismos vídeos tienen cientos de miles de visitas. Porque nosotras vemos a las mujeres como nuestras iguales y por tanto la violencia contra las mujeres nos horroriza porque las vemos como nuestras iguales, cosa que no les pasa a ellos. Los hombres pueden excitarse con todo este tema que está mostrando la pornografía precisamente por esta idea, que no consideran a las mujeres seres humanos como ellos. Para terminar me gustaría leeros una cita del libro Política Sexual de la Pornografía que habla precisamente de cómo integrar el poder masculino en el sexo es precisamente borrar esta línea que debería estar separando el sexo de la violencia sexual. La cita es la siguiente. Es necesario avanzar hacia la construcción de sociedades en que se entienda que la violencia ejercida contra las mujeres por medio de prácticas que los varones viven como sexuales no es un tipo de sexo agresivo o violento. Es una violencia ejercida en el terreno de la sexualidad, una violencia sexualizada, pero no deja de ser violencia por el hecho de que los varones aprendan a excitarse sexualmente con ella. Es necesario avanzar hacia la construcción de sociedades en que se entienda que la dominación masculina no es una característica del sexo. Es un ejercicio del poder masculino patriarcal en el terreno de la sexualidad, un poder sexualizado, pero no deja de ser un ejercicio del poder. La pornografía, cuyo tema principal es la afirmación de la superioridad masculina, cumple la función de sexualizar dicha violencia, de sexualizar dicho ejercicio del poder, ocultándolos en tanto que violencia y dominación y transformándolos simplemente en componentes de lo que es el sexo. La pornografía transmite que el sexo puede ser violento contra las mujeres, pero no deja de ser sexo. El sexo implica esa dominación masculina, pero no deja de ser sexo. El mismo poder y la misma violencia que en otros terrenos son rechazados y criticados, se ocultan en tanto que formas de poder y violencia al mostrarse como simplemente características del sexo en la pornografía, amparados bajo la idea de que en el sexo todo vale, incluso el abuso de poder masculino y la violencia contra mujeres y niñas, y también bajo la idea de que cualquier crítica a ese supuesto sexo se debe a la defensa, a la censura, al puritanismo y no a la defensa de los derechos humanos, de la mitad de la humanidad. La pornografía hoy en día es uno de estos brazos fuertes del patriarcado que civiliza, normaliza, erotiza y hace apología constante de la violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas. Y es por eso que desde el feminismo decimos que la propia existencia de la pornografía es incompatible con el avance hacia verdaderamente igualitarias en que todas las mujeres y todas las niñas puedan disfrutar finalmente de su legítimo derecho humano a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias por vuestra atención.